Sí, ¿empezamos ya? Genial. Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar la Mesa Redonda España, el armario circular de las series y el cine del mundo. Y me acompañan Clara Bilbao, diseñadora de vestuario, ganadora de tres premios Goya, por Blackthorn, Nadie quiere la noche y la sombra de la ley, ¿verdad? Además, eres responsable del vestuario de Patria, serie de televisión de la Fortuna, de Amenábar y de los favoritos de Midas y fundadora de la empresa Un Burro de Cine, ¿verdad? Donde hacéis y alquiláis vestuario para proyectos escénicos en general y donde el reciclado y la reutilización de prendas es una de las premisas fundamentales. Y a mi izquierda tengo a María Ortega Cornejo, a ver si lo digo bien, International Product Manager de Peris Costumes. Project Manager. Project Manager. Formada en Historia del Arte, con más de 20 años de experiencia en vestuario de cine, series y teatro, tanto en Sastrería Cornejo como en Peris Costumes, ¿verdad? Que es una, como sabréis, es una empresa bastante conocida también de creación y alquiler de vestuario, sobre todo para grandes producciones, ¿verdad?, nacionales e internacionales. Si os parece bien, bueno, yo soy Cristina Sánchez de Pedro, soy periodista especializada en moda, cine y series y me gustaría empezar esta mesa redonda hablando de los conceptos básicos del vestuario de cine. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un figurinista y un diseñador de vestuario? ¿Cuál es el proceso de creación en líneas generales del vestuario de una producción? ¿Y qué tipos de empresas de vestuario forman parte normalmente para una película, de un proyecto cinematográfico o televisivo? La primera pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre un figurinista y un diseñador de vestuario? Vale, la gran diferencia es que nosotros hacemos, los proyectos finales son proyectos absolutamente diferentes. Un diseñador de vestuario no diseña vestuario para un mercado, sino que diseña vestuario para personajes. Quiere decir, construye una historia a través de un texto narrativo y utiliza una herramienta que es el vestuario para lograr finalmente encontrar una historia. Y nuestro proceso de trabajo no se entiende sin el trabajo de otros departamentos con los que trabajamos a la vez, en conjunto y en equipo, para lograr un mismo producto que es una película, una serie. Un diseñador de moda tiene un proceso creativo particular propio y tiene como finalidad conseguir hacer un producto para vender. Nuestro proceso en algunos momentos se cruza, que es el proceso creativo, pero el final es distinto y el objetivo es claramente distinto entre unos y otros. Yo creo que hay una palabra que en España tenemos, que es la palabra figurinista, que en otros países no existe porque la traducción es costume designer, que es diseñador de vestuario. Realmente en España utilizamos esa palabra para las dos cosas. Un diseñador de moda es completamente diferente. Un diseñador de vestuario es alguien que hace vestuario para algo escénico. O algo escénico me refiero a, desde un documental, a una película, a una serie, a una ópera. Eso es un figurinista o diseñador de vestuario. Pero en España tenemos esa palabra en concreto que, por lo que yo sé, no existe en otros países. En otros países, en inglés, es un costume designer. Pero, como bien dice Clara, una cosa es ser figurinista o diseñador de vestuario de artes escénicas y otra cosa es ser diseñador de moda. Y luego hay otra cosa más que es ser estilista. Eso es otra cosa. Que últimamente, de pronto, te llaman para proyectos un poco particulares y te preguntan por un estilista. Y a mí, los estilistas son gente muy valiosa, pero que no tienen nada que ver con una persona que hace diseño de vestuario ni de diseño de moda. Yo creo que son palabras que se van mezclando por cómo está creciendo la moda en estos momentos. Es un estilismo de moda que está fenomenal, pero que no tiene nada que ver con lo que puede hacer Clara o lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Eso creo que es más, no voy a decir exactamente de moda actual, pero es para editoriales concretos, de revistas concretas, pero no tiene nada que ver con lo que... O sea, un estilista necesita muchas cualidades, además tiene que estar muy al día y ser, bueno, tiene que tener ciertas, muchas cualidades y alabo el trabajo de los estilistas, pero no tiene nada que ver con lo que yo, de hecho, no podría hacer un estilismo de nada. De hecho, hay muchas veces que no sé si a ti te pasa que a mí, a nosotros alguna vez, cuando te llaman de alguna producción o te llaman... No, es que soy el estilista y es una palabra que te rechina, porque en el mundo del vestuario esa palabra rechina un poco. En el mundo de la moda no, porque en el mundo de la moda eso está la orden del día, pero en el mundo del vestuario, digamos, de época, esa palabra os voy a decir que a mí personalmente me rechina. Claro, no tiene nada. No hay estilistas de época. No. 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 No, no, no. No. ¿Cuál es el proceso de creación del vestuario en un otro por donde se empieza? Yo creo que ahora preguntamos que cuánto tiempo tienen para que expliques cuál es el... Es que voy a presumir muy rápido. Mi trabajo como diseñador de vestuario, como os he dicho antes, tiene muchísimo que ver con el proceso en el que se pone en pie una película. Aparte de un guión, por supuesto, todos los proyectos parten de un guión y de un director que decide hacer lo suyo y tener una visión. Nosotros, nosotros, no os voy a explicar el trabajo minucioso de tal, pero bueno, nosotros finalmente conseguimos, logramos hacer nuestra la historia, la visualizamos con la herramienta que es vestuario, establecemos unos personajes como los interpretamos nosotros con nuestro vestuario y eso lo hacemos en comunión absoluta con el director, con el director de arte, con el director de foto y de esta manera se plasma en conjunto con un trabajo en equipo con estos departamentos para hacer real lo que fue la idea original del director y todos estos departamentos no solamente siguen las directrices del director, sino que suman, añaden y hacen suyos este proyecto. Mi trabajo es en equipo, claramente, no solamente con mi propio equipo que es numeroso, o bueno, que suele ser numeroso y especializado, especializado en este trabajo, en lo mismo que yo, y no solamente con mi equipo, sino con otros departamentos que también son especializados y que nos tenemos que juntar muy profundamente la narrativa de esta película para contar una historia juntos. Yo en esto añadiría la figura de un personaje que ha aparecido en los últimos tiempos por el auge de muchas plataformas. Quizá en España no lo vemos mucho, pero hay una figura importante que es el showrunner, que muchas veces es la persona que toma las decisiones junto con el resto de las personas de los equipos que ha nombrado Clara. Esta persona marca las directrices de la, voy a decir, de la estética, pero de lo que se quiere contar, de la forma en la que se quiere contar. Esta persona del showrunner, que si estamos un poco al día en cines, en series, sobre todo, no solo en cine, pero esta figura del showrunner es muy, muy importante. Entonces, todo lo que ha dicho Clara de, obviamente, director de producción, director, fotografía y arte, todos van en la misma línea, pero yo a eso añadiría esta figura del showrunner que, sobre todo en el ámbito internacional, es muy importante la toma de estas decisiones estéticas. Es el creador del concepto, el que tiene la idea. Es el creador del concepto y es el que dice, quiero ir por aquí. Y yo tengo a todas estas personas que realizan lo que yo quiero, porque es este el producto que yo quiero tener, es que se llama así, este es el producto que yo quiero tener y entonces él hace la idea general, el showrunner. Eso es. Y ¿cuáles son los agentes o las empresas necesarias para crear el vestuario de una película? Bueno, pues Clara puede contar su experiencia desde el punto de vista de un figurinista, pero es que aquí intervienen muchísimas personas para crear el vestuario, aparte de que Clara tenga un ayudante especializado en determinadas cosas, otro ayudante especializado en otras, intervienen cosas tan pequeñas, tan pequeñas, tan pequeñas como mercerías, obviamente tiendas de tela, obviamente tintes, calzado, maquillaje, peluquería, interviene sombrerería, intervienen muchísimas cosas. Hay un montón de empresas, por suerte, dedicadas a esto, no solo en España, sino a nivel internacional. Hay muchas empresas dedicadas a esto porque es un sector muy en auge, por suerte. Intervienen muchísimas personas. Y desde vuestro... ¿Te he cortado, Clara? No, 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 sí. Desde vuestro punto de vista, no, perdón, desde vuestra experiencia, ¿se crea mucho vestuario de cine y televisión desde cero o se reutiliza mucho más de lo que nos imaginamos o como todo depende del proyecto? Cuando dices de cero... Nuevo, me parece que es nuevo. No es posible. Hombre, a veces sí, si las producciones son pequeñitas, pues sí, puedes lanzarte a irte de compras. Pero verdaderamente no se sale ganando mucho con esto. O sea, el final de la producción no... no es fácil. Aparte, es una profesión en auge, pero no crecen tanto los presupuestos, desgraciadamente. Y entonces, bueno, partir de cero ni tampoco sería ideal, en realidad. No es siempre necesario y no es lo común. Partimos de un stock que se ha utilizado para otras producciones y que puede servirnos para contar nuestra historia y lo utilizaremos de otras maneras, lo reinventaremos, lo pondremos de diferentes formas, en distintos personajes, haciendo distintas cosas. Pero empezar de hacer una producción es muy difícil, sobre todo porque no tenemos tanto tiempo. Yo creo que aquí interfieren, perdón, intervienen muchos factores. Uno es el tiempo y otro es el dinero. Eso es. Hay producciones que cuentan con tres meses de preparación y en las que a lo mejor se pueden confeccionar cinco vestidos nuevos o trajes nuevos para un principal masculino o femenino y hay otras producciones internacionales que todo el mundo sabemos o de las que podemos hablar después, que tienen año y medio de preparación y en la que hacen, te diré, que el 80% de vestuario nuevo. Porque, sí, o incluso más. Pero yo creo que es muy relativo. Es que depende. Depende del proyecto, la verdad. No podemos generalizar. Yo normalmente siempre... Es que depende de los presupuestos y de los tiempos. ¿Qué es lo ideal? Yo pienso como Clara que no es lo ideal porque creo que todo lo que ya está hecho aporta un plus. Y hay una cosa muy importante en este sector que es la ambientación. Si tú estás vistiendo a unos reyes en una corte, obviamente todo es nuevo y todo es impoluto. Pero si tú estás vistiendo a un pueblo, esa ropa tiene que estar ya ambientada. ¿Qué sentido tiene volver a confeccionar esa ropa para que pase otra vez por determinados procesos de ambientación y de lavado y de teñido cuando ya está hecho en algún sitio? Solo tienes a lo mejor que dar un pequeño toque. Entonces, eso yo no lo veo con mucho sentido. Y además es que yo creo que ahora ya el ojo del espectador está... Al ojo del espectador no le gusta lo falso. El espectador ya todos nosotros cuando vemos películas, sin querer, más conscientemente e inconscientemente nos chirrían las cosas que brillan, que están nuevas, que están... Bueno, hay producciones que son así específicamente y narrativamente son así. Pero en el fondo nos chirrían las cosas sin vida porque vivimos viviendo. La vida hoy en día es ver, 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 es imagen, imagen. Entonces en las películas nos interesa la realidad, aunque sea totalmente mentira lo que estamos contando muchas veces o aunque estemos haciendo estereotipos que no existen de verdad. Pero bueno, esto en general. Pero en la vida cotidiana es muy difícil que todos vayamos impolutos. Y entonces, para lograr acercarte a la visión del espectador, es muy importante que la ropa que estés utilizando, por lo menos en la base principal de los personajes y de la figuración, realmente tenga una vida, le haya pasado algo. No solamente a los personajes, sino a la ropa. Les ha pasado algo. En nuestro armario tenemos montones de prendas que se hablaran, contarían, tanto como nosotros. Y esto en el cine también se ve y en las películas y en las series. Hay que aprovechar la vida cotidiana porque esto es lo que nos llega y lo que nos hace comprender la historia. Por otra parte, yo en mis películas y mis series hago todo lo posible por confeccionar la mayor parte de los personajes protagonistas. Hay algunos que encuentro piezas que ya existen y que me sirven para mis cosas, para el personaje. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces es más difícil llegar a encontrar lo que estás buscando que pensarlo y diseñarlo. A mí me gusta diseñar, me gusta un poquito ahuecarme un poco en la mente y trato de confeccionar a los protagonistas. ¿Que siempre es así? Pues no siempre es así, porque no siempre tengo dinero, no siempre tengo tiempo, pero me ayudo de... bueno, yo trabajo con mi empresa, también trabajo con Peris, o sea, me ayudo de mis argucias de diseñadora de vestuario para conseguir hacer este vestuario en mi taller, allí... Bueno, realmente lo intento para tener un poco de libertad y tener un poco de libertad para elegir específicamente exactamente ese color que estoy buscando, esta textura que estoy buscando, este tamaño, todo. Pero en general el stock vivido es oro para mí. Depende de la producción en la que estés trabajando y depende de las necesidades de cada escena, de cada personaje y de cada protagonista. Porque podríamos hablar de muchos protagonistas, actores, actrices, que para determinada escena te funcionen fenomenal con algo ya usado, incluso ambientado, y para la siguiente escena es posible que necesites confeccionar algo nuevo o comprar algo nuevo. Sí, sí, sí. Sí, pero vamos, que sin duda lo reciclado para nosotros es oro. Es oro. Es oro, sí, sí, sí. Y en el fondo es el valor de nuestras empresas. Bueno, claro, es que ambas empresas a distintos niveles... A distintos niveles quiere decir que Peris es un imperio y mi pequeña empresa es un burro de cine, que es algo un poco más familiar, es mucho más pequeño, no tiene comparación de tamaño. Yo creo que ambas empresas, todas las casas de vestuario, voy a generalizar y voy a decir que todas las casas de vestuario en Europa y en el mundo, lo que siguen haciendo es reutilizar la ropa, porque yo lo veo en Peris, lo he visto en mi etapa anterior de trabajo en otra empresa, en otra empresa que era Cornejo, y yo veo a día de hoy y veía antes continuamente que se reutilizan cosas que van pasando de una producción a otra, pero es que es lo normal, es lo habitual porque creo que lo vivido... Sí, al final es más verosímil. Te lo crees más. Claro. Muchas veces te lo crees más. Hay veces, como he dicho antes, que necesitas vestir a un personaje principal, a un protagonista, una reina, un... yo que sé, un lo que sea, incluso un criado, porque tenga que tener determinados colores o tenga que ser en estas telas, tiene que ser así, pero el resto de las cosas te las crees más y están un poco vividas. Claro, sí. Yo tengo mi experiencia en mi empresa, claro, tenemos mucho stock, bueno, muchos, depende con qué lo compares, mucho stock de cosas... o sea, nos nutre muchísimo de familias, de amigos o del vecino del quinto, que de pronto los que engordan, los que adelgazan, los que mueren y dejando todo el vestuario en su casa. Entonces, de pronto, tenemos muchísimas donaciones de vestuario que te dicen, ¿lo vas a utilizar? Y te dicen, sí, le voy a utilizar un mantel de una mesa camilla, al día siguiente es una falda para Carmen Sevilla. Uy, vi mi mantel en una cosa que... ¿sabes? La verdad es que no solamente lo reutilizamos nosotros a la hora de hacer producciones, sino que además van cobrando vida de otras personas que la han vivido, que la han utilizado durante su vida y te dan ropa que tiene 50, 60, 70 años o dos y está muy bien. Esto no solamente para nuestras empresas, no solamente la riqueza, los vestuarios como hemos hecho, también aporta cierta rentabilidad. No sería posible hacer todo de cero constantemente porque tendrían que haberse unas inversiones de producción de esas películas brutales, gigantescas, que no se estaba preparado para eso. Inversiones en tiempo y en dinero. En tiempo especialmente y en dinero también. En tiempo y en dinero. Me hace gracia que comentas que todas las empresas nos nutrimos muchas veces de eso, de un amigo o yo que tengo determinada ropa de mis hijas o lo que sea, que ya no tengo, no me vale esto, mi madre tal, me lo llevo a Peris. Sí, nosotros nos nutrimos también de, obviamente, de la ropa que confeccionamos, que el año siguiente la podemos ver en otra producción y hay otras muchas producciones, hablo de grandes producciones que de repente, cinco años más tarde, te llaman y te dicen está toda esta ropa en un contenedor en el puerto de Londres de X producción, ¿lo quieres comprar? Pues, obviamente, lo quiero comprar como empresa, como Peris. Quiero tener ese vestuario porque es mucho mejor que esté aquí, que lo voy a reutilizar, a que esté, iba a usar unas palabras que no son muy adecuadas, muerto de asco en un contenedor. Nosotros nos nutrimos también de eso, tenemos contactos en distintos sitios para poder comprar determinadas producciones que haces una inversión tremenda para una producción y ya nunca más. Y de pronto aparecen piezas alucinantes que no te puedes imaginar. De vez en cuando aparecen piezas originales, muchas veces aparecen piezas originales, nosotros, por suerte, seguro que tú también, en tu stock, nosotros tenemos, por suerte, tenemos piezas de 1850, 1880, 1900, que intentamos, no tan bonitamente guardadas como aquí en el museo las tenéis, pero bueno, intentamos ahí tener un poquito modestamente y bueno, pues siempre sirven para ver cómo eran los patrones, para ver qué tipo de telas eran, pero de todo eso nos vamos nutriendo, tanto de donaciones, como decía ella, o en nuestro caso, un poco más a gran escala, por la gran empresa que es Peris, de compras de vestuario, porque si no, eso se queda ahí almacenado y no vale para nada. Y de todas maneras, yo creo que si las prendas pudieran, como hemos dicho antes, hablar o escribir un libro, serían novelas históricas maravillosas. Hace muchísimos años, muchísimos años, cuando empecé a trabajar en esto, hice un corto, no sabía hacer nada en realidad, pero me llamaban para hacer un corto y tenía que ver con el principito y entonces pues había como unas pruebas de, bueno, no sé exactamente, ya no me acuerdo muy bien de qué iba, pero en un momento dado había que encontrar vestidos con el corte del principito de distintas épocas pues porque había muchos personajes que intentaban ser principito y en ese momento yo fui a Peris, al Peris de, bueno, yo tengo 51 años y empecé con 24, bueno, pues tendría 24. Ese Peris estaba en la calle Madalena. Estaba en la calle Madalena, en el centro de Madrid, algo que ya no es pensable. Y entonces nada, me llevo unos abrigos, cojo uno de aquí, uno que me gusta, otro de tal, y cuando estamos, vamos a rodar, de pronto en uno de los abrigos, un abrigo como militar gris, de pronto pone Omar Sharif. Claro, eso. Toma ya. Bueno, lo cuentas y se me pone la carne de gallina. Y a mí también, pues imagínense, esto es un ejemplo cualquiera. Ahí está en la ropa de, hace poco, haciendo otro vestuario no sé qué, de pronto hay un traje, una casaca no sé quién, una casaca militar que es de Hugh Grant. Y claro, imagínense, todo lo que se mueve, la de cosas y la vida que va portando las prendas. Y eso es algo que me llama mucho la atención y me gusta mucho, porque tanto ahora como antes me voy fijando mucho en determinadas prendas y en la etiqueta. Yo ahora, aparte de las producciones de las que vienen, de los actores o las actrices que lo han llevado, el haber tocado una prenda tan emblemática como esa te hace sentir algo, el haber tocado una prenda que ha podido llevar Hugh Grant o que ha podido llevar a Wagner en determinado momento, o prendas de muchísima más actualidad de producciones del año pasado o el año anterior, te hace pensar, madre mía, es que esto estaba hace nada aquí rodando o hace 50 años rodando y ahora lo tengo yo. Entonces, todo eso... Y sigue vivo. Y sigue vivo. Y son prendas que siguen vivas. Y seguirá viviendo vidas. Nosotras tenemos mucho amor a nuestras prendas y cuando una desaparece te da una pena loca. ¿Y por qué es tan importante el armario del cine español a nivel internacional? Bueno, en España yo te digo que hay dos empresas muy importantes. Tradicionalmente ha habido una, que ha sido Cornejo, que ha sido un punto en las astrerías. Ahora, Peris ha crecido mucho desde el 2014-2015 a esta parte. Peris es un top, un referente mundial. Hay otras cuantas astrerías en Europa que son muy buenas y todas son complementarias. Ni una es mejor que la otra ni la otra es mejor que una. Yo trabajo para Peris y yo te diré que Peris tiene un stock muy bueno, pero hay otras casas de vestuario que también lo tienen. Nos hemos convertido, por suerte, en España en un referente. Porque tenemos muy buen vestuario y sabemos hacer bien las cosas. Hacer una producción nacional supone muchas veces no poder irte fuera al extranjero o por tiempos o por dineros a alquilar vestuario. Entonces cuentas con los recursos que tenemos en España que son muchos y muy buenos. Entonces vas a una empresa como Peris o una empresa como la de Clara para contar con esas piezas que necesitas para hacer tu producción. Si estamos hablando de una macro producción, tienes quizá otros recursos. Pero en España hacemos, personalmente creo que hacemos muy bien las cosas en este sector. Sí. ¿Cuál es la, si recordáis, bueno, si recuerdas en Peris la prenda o prendas que como que más vueltas han dado? Que han salido en más películas o en más series. Pues mira, yo en Peris llevo ahora exactamente cuatro años y hay prendas que directamente es que veo entrar y al día siguiente veo salir. Te lo puedo asegurar, porque son prendas, no es que sean una prenda específica, es que es determinada época que ese grupo de prendas, te puedo hablar de la cota de malla o te puedo hablar de unos uniformes diplomáticos o te puedo hablar de unos vestidos bateau de más o menos 1700, 1780, que es que no paran de salir, porque hay muchas producciones de esa época y todo el mundo en Europa, o bueno, en Estados Unidos, todo el mundo en este sector sabe que para conseguir este tipo de prendas tiene que ir a una empresa como Peris, una empresa como lo que sea, para conseguir lo que le falta. Entonces, hay prendas realmente que no te preocupes que todavía no ha llegado, pero en cuanto llegue yo te lo mando. Eso, todos los días. En el vuelo hay unos cuantos, hay unos cuantos, es otro la silla, hay unos cuantos, hay muchas cosas que les pasa, eso que dices tú, pero por ejemplo hay unos cuantos polos de los años 50 que, bueno, que tienen las particularidades de los politos de caballero de los años 50, que eso es todo el rato, entran, salen, entran, salen, y hay un conjunto, que es como un vestido camisero con una chaquetita, que es de mi madre, cuando tenía 30 años, que todo el rato llega alguien, oye, tienes el vestido de tu madre, no, no, tiene no sé quién, y ha salido una publi, en otra 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 peli, en otra serie, oye, este personaje un día es una chica joven, otro día es una señora, otro día es un no sé qué, otro día solamente, otro día, y, o sea, sí, sí, hay muchas prendas que sabemos que van a durar un minuto. ¿Y tenéis alguna anécdota divertida, como que alguien se haya querido quedar con algo? Los actores son lo peor, los actores son lo peor, porque tienes... No sé si más veces. Todo el rato, todo el rato es una lucha, porque, claro, ellos, les pones una cosa que es una pieza maravillosa, única, o qué, o incluso las cosas que has diseñado y confeccionado para ellos, y claro, hay, claro, de pronto hay alguien que se ha tomado todo el tiempo en encontrar eso que les queda increíble, eso que están comodísimos, eso que compre una función súper importante, y de pronto ellos que se mimetizan tanto con sus personajes, de pronto creen que eso es lo que estaban esperando tener en su armario para toda la vida, y esa discusión de, claro, que dice fulanito que quiere esto, 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 y dice, que me dejen, que no, puede ser, que es nuestro. Que se lo compren. Hay muchas veces ahora, hay muchos actores jóvenes que muchas veces no se han hecho un traje a medida, un traje de sastrería, y cuando vienen a unas pruebas de vestuario, se proban el traje y tal, y dicen, es que esto me queda, claro, es que es a medida, y me lo puedo quedar, va a ser que no, hablas con producción, porque esto es en alquiler, esto después del rodaje vuelve a Peris, si quieres, pues hablas con producción y que lo compren, y hay muchas veces que después del rodaje lo que tú dices, figurinistas como tú, que, oye María, que es que me han dicho que fulanito, que si no te importa, digo, hombre, pues a veces, pero hay otras veces que no, pero sí que es cierto que muchas veces se... Hay flechazos. Bueno, y hay actores, ahora hablo a nivel internacional, que hay actores que se quedan con tan, tan, tanto amor con sus personajes, que sí que, eso lo hemos leído todos, que sabemos que Russell Crowe en su rancho, o en su casa de Australia, tiene uno de cada traje de sus películas, un traje de cada una de sus películas, porque, porque él es así, lo debe firmar por contrato y se quiere quedar con eso. Y porque si lo tuviera que pagar, lo podría pagar perfectamente. Exactamente. Y también hay actores, hay actores además que tienen por contrato que se pueden quedar con el vestuario de la película. Hace muchos años, cuando hicimos Nadie quiere la noche, de Isabel Coichet, con Juliette Vinoche, que es la protagonista, ella, bueno, pues a ver, es un vestuario de 1917, es una expedición al Polo Norte, son todo prendas de astacán, de piel, de bliva, o de paños maravillosos, teñidos, bliva, bueno, tiene un trabajo bestial y un valor económico bestial. Y entonces, claro, yo esto no lo sabía y cuando íbamos a la mitad de la película, de pronto su representante que estaba por allí o su manager o lo que sea, o sea, me dice mi productor, que le ha dicho a ella, que todo esto se va a su casa. Se lo queda. Se lo queda. Y digo, no, ni de coña, ¿cómo se va a quedar? Y gracias a que aquí en el museo, como había estado preparando aquí la documentación, me había documentado, me había estado viendo prendas por dentro, por fuera, por un lado, por otro, había estado con Lucina y con todos los asesores de aquí, que aquí son como mis hermanos, pues, claro, se había planteado una exposición aquí de la película y esta fue la excusa y se pudo mover a base de abogados, papeleo, para que ella no se lo quedara. Al final es verdad que terminó hasta las pelotas, perdón, del vestuario, porque era un vestuario muy pesado, muy duro, el rodaje fue muy duro y al final ella, lo que pensaba al principio de la película del vestuario, al final solo te iría a quitarse lo y perderlo de vista. Solo te lo quieres quitar de encima y olvidarlo. Y olvidarlo. Sí, sí, pero es verdad y hay veces que va por contrato, maja, y eso, y para nosotros que hacemos el vestuario y tal, que desaparezca de nuestras manos y se vaya a una casa, o que de pronto le has diseñado un vestuario maravilloso y específico. De hecho, en esa película tenía un vestido increíble para una secuencia de una cena y me dice, oye, mañana me tengo que ir a Cannes, al festival, ¿me puedo llevar este vestido? Anda ya, pero si es el vestido de mi película. Es mi diseño, es mi diseño, es para mi peli, sirve para esta secuencia, ¿cómo vas a estar pasándote por Cannes con mi vestido? Eso pasa. Pero bueno, ella, no estoy hablando mal de Juliet, es una señora estupenda y tal, pero bueno, que viven en otra órbita, en otro mundo y que... Y la mayoría de las veces lo que sus representantes cierran con producción no tiene nada que ver y eso no te llega a ti ni a ti. Nada, estamos en otro planeta. Nosotros pensamos, cerramos unos presupuestos, te organizas tus... tus confecciones y tal y luego dices, bueno, pues esto luego me volverá mi maravilloso stock y llega un momento en el que dices, oh, oh, esto no vuelve porque alguien como esta señora, gente de determinada categoría, dice, es que lo tengo firmado por contrato. Claro, Glenn Close se quedó con el vestuario de... Que tonta no es, con el vestuario de 101 Dálmatas y la secuela, que iba Divina, que ella era diseñadora de moda. Sí, sí. Y lo tiene, o sea, no sé si tiene todo o parte, porque lo ha contado en muchas entrevistas, pero para ella es... Yo creo que hay muchos actores de determinada categoría que deben tener eso firmado por contrato. Claro, y sobre todo esas producciones que les van a pagar lo que no está escrito, pues pueden incluir en su presupuesto este vestuario para... Este vestuario, eso. Y muchas veces este vestuario es doble o triple... Muchas veces. Porque hay dobles, porque hay necesidades para no lavarlo todos los días, blablabla. Hay sangre, hay dobles a caballo, hay ambientaciones, hay caídas de agua, hay ríos, hay lo que sea. Claro, pero en las producciones que hago yo, que no he hecho nada con Glenn Close, no sé cuándo va a ser ese momento, pues en las mías, desde luego, que se lleve el vestuario es muy doloroso, muy doloroso, porque esas producciones no pueden hacer frente a ese gasto y es una lucha. Además, al final, como es toda la que decir no soy yo, es que son las circunstancias. Nosotros ahora, recientemente, en alguna producción que todavía no se ha estrenado, no digo los nombres, pero son más o menos actuales, actuales quiero decir, de ropa actual, hemos hecho mucho doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, etcétera, etcétera, para dobles, dobles a caballo, doble por disparo, doble por disparo en el otro lado por si acaso, doble por disparo por si acaso en el pantalón, mucho. El año pasado recuerdo dos en concreto, no se han estrenado todavía, pero eso es muy habitual. Y ahora la que vais a hacer conmigo va a ir un señor que le dan un navajazo, otro que le dan unos... Bueno, pero en esta que estamos haciendo contigo le darán el navajazo en la camisa para que sea más barato, porque eso también influye, eso también influye. No es lo mismo el hacer una camisa que el hacer una chaqueta. Así que es posible que le den el navajazo o desnudo o solo en la camisa. Fijaos en el coste de lo que puede ser repetir los vestuarios, que últimamente ya se está practicando hacer las desgracias, los navajazos, los tiros, todo eso, se está haciendo ya en postproducción digital, de tal manera que tú solamente tengas que tener un doble, solamente uno, para tener una mancha de sangre con el resultado final y no tener muchos para repetir, o sea, porque tened en cuenta que si se hace una secuencia de un disparo, pues esta ropa, esa secuencia puede salir a la primera, pero a lo mejor siempre o no sale a la quinta y son cinco chalecos. Bueno, y nunca se sabe si ese día va a llover o no va a llover y esa secuencia la tienes que rodar sí o sí ese día porque al día siguiente tienes otra secuencia completamente distinta y, oh, Dios mío, no tengo un doble. No tengo, exactamente. O no tengo un triple, esas cosas pasan, claro. Sí, sí. ¿Y cuál creéis que es el proceso para convertir una prenda que se ve en una película o en una serie en algo icónico, que al final tenga un peso en la historia de cine? Yo creo que, por suerte o por desgracia, estamos en el siglo XXI, hay muchísimas redes sociales, muchísimas plataformas, muchísimos actores, actrices, iba a decir, nuevos, jovencitos que tienen mucho tirón y, sinceramente, pienso, insisto, por suerte o por desgracia, que esto es en el global de la serie. Si la serie ha tenido tirón en determinado momento, sea la serie que sea, el vestuario pasa a ser icónico. Si la serie, por determinadas cuestiones, no ha tenido éxito, no digo que el vestuario pase sin pena ni gloria, el vestuario o la producción en concreto, pero yo creo que es más por el ruido mediático que puede hacer esa serie, el alcance, porque nos pueden gustar más o menos las series, pueden ser de mayor o menor calidad, pero creo que es por el ruido mediático que puede haber hecho esa serie en concreto. Yo creo que hacer hoy cosas que sean iconos culturales, esto se está perdiendo mucho, o sea, lo vertiginoso del consumo de películas y series, lo vertiginoso, o sea, nosotros tardamos nueve meses en hacer una serie, pero luego se ven en una tarde, y de verdad, y la gente consume, consume, consume. Es verdad que van quedando pozos de ciertas series que tienen un aire nuevo, que cuentan cosas más especiales, como dice María, que tienen un punch global de la serie, que realmente impactan y que cuentan algo nuevo, porque como ves muchas series, una va detrás de otra y va detrás de otra, y algunos productores quieren coger el hilo del éxito de otra, intentan llegar a esto. Hoy en día yo soy un poco pesimista, de verdad, antes los vestuarios icónicos tenían que ver con nuestra representación a nivel cultural, o sea, las películas llegaban, se imboían en el mundo de la cultura, porque tenían un pozo, un tiempo, y porque la gente veía esta película durante, estaba en una cartelera durante un tiempo, se hablaban de estas cosas. Ahora vemos, se estrenan los cines bastante, o si no, se estrenan mucho más en las plataformas directamente, los blockbusters están dos semanas, y luego ya lo ves directamente en tu plataforma en casa. Y hay tanto, tanto, tanto para consumir, que hay veces que da hasta vergüenza, porque vosotros posiblemente no lo sabéis, pero en esta producción que lleva Clara, trabajando lleva unos cuantos meses, y no verá la luz hasta, ¿cuánto? Hasta un año. Vale, en las producciones internacionales en las que trabajo yo, más de dos años y medio. Claro. Desde el momento en el que yo empiezo a trabajar en esa producción, hasta que ve la luz, posiblemente dos años y medio. Y luego hay otra cosa, y es que las series persiguen, o sea, hay algo que, cuando digo que soy pesimista, es porque de pronto hay series que dan, que de verdad, su estética, a nivel de vestuario, a nivel de peluquería, maquillaje, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Euphoria, realmente se hacen eco de una sociedad que para mi gusto, en el mundo de Instagram, en el mundo del TikTok, la imagen, la imagen, la juventud, la juventud, la juventud, la belleza, belleza, la sensualidad, la sensualidad, la sensualidad. Entonces, cuando de pronto tienes una serie que aúna chicos, chicas guapas, chicos, chicas jóvenes, chicos, chicas que hacen lo que les haga del moño, chicos, chicas que se ponen lo que quieran, porque todo les queda bien, chicos, chicas, tal, y de pronto aúnas todo eso que la sociedad demanda, que esta sociedad que tiene tanto apego y tanto amor a la juventud, y a lo nuevo, y a lo distinto, y todo es igual, 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 solo que repetido en, bueno, no todo es igual, es mentira, tampoco soy tan pesimista, pero... Pero extrapolado a otra época, muchas veces el mismo producto que podemos ver en Euphoria, yo he visto un poquito, el mismo producto que podemos ver en Euphoria, quizá lo podemos extrapolar a otras épocas y no, y todos podríamos nombrar unas cuantas series, pero yo creo que eso es por la inmediatez, la inmediatez que tenemos ahora con todo, es la rapidez, lo rápido que consumimos por las redes sociales, por Instagram, por cómo nos está haciendo este siglo XXI, estamos todos así, y como tú dices, yo muchas veces, yo soy la primera, hay veces que me cuesta ver, en HBO hay muchas veces que, no sé si lo sabéis, van por capítulo semanal, y hay veces que prefiero esperar para consumirlo, todo en una tarde, porque digo, no puedo esperar a la semana que viene, pero cómo no vas a poder esperar, si esto no pasa nada, si... Antes esperábamos. Hombre, antes esperábamos a todos los lunes que ponían la serie que te gustaba, o todos los miércoles, o el día que fuera, o el programa que te gustaba cuando eras pequeño, y ahora muchas veces es, no, no, no puedo esperar a la semana que viene, lo veo todo del tirón, es un poco a lo que nos hemos acostumbrado, y esto sí te digo por desgracia. Mira, yo no soy consumidora de series, porque no tengo tiempo, ahora yo consumo películas infantiles, solamente, porque tengo una niña un poco pequeña, de cinco, pero es verdad que estás un poco fuera, o sea, yo llego a cualquier reunión con el productor, el director, no sé qué, en sí, un poquito el rollo euforia, el rollo pim pam, series, que digo, joder, ahora llegas por la noche, tengo que empezar a ver capítulos de cosas, a ver si me aclaro, y no soy consumidora, y estoy completamente out, no soy consumidora de Instagram, ni de TikTok, por supuesto, ni de nada de todo esto, y entonces me estoy un poco obsoleta en algunos momentos, o sea, de pronto dices, chica, no te enteras de nada, no sabes nada de lo que pasa en ningún sitio. Yo, en cambio, veo mucho cine, mucha serie, mucha, mucha, mis hijos ya son más mayores que la tuya, entonces tengo más tiempo, leo mucho, muchísimo, y consumo mucha serie, sí que es cierto que no todas las termino, porque hay veces que veo que no, que no va por donde yo quiero ir, o que no es el momento, a lo mejor la empiezo, y no es el momento, yo que sé, hasta personal, porque me cuesta ver determinadas cosas, y espero dos meses y la puedo ver, pero sí veo mucho, y en eso sí que estoy muy al día, leo mucho, pero insisto, creo que nuestra situación personal es distinta, porque mis hijos tienen 17, 16 y 12, entonces es diferente. Claro, y aparte, al final, aunque yo me lo quiera perder, pues no es posible, porque al final tienes que ponerte las pilas y las cosas, y por eso puedo opinar, pero creedme que si a mí hay algo que me, cuando hablamos de referencias y cosas icónicas, me duele un poco esta generación que se apoya tanto en la estética y en la belleza y en la juventud. Será porque esos tiempos míos han pasado, no sé si es porque me da rabia, pero en realidad, en realidad, creedme que hay algo que piensa, todo es muy superficial y se habla de moda sostenible y de ecologismo y de esos avances que las nuevas eras ante la problemática del cambio climático y todas estas cosas, que al final todo forma parte de un mismo desagüe en el que está tamizado por una pátina de preciosismo y de que mola, todo mola, y todo es guay, todo es, no sé, a mí me atorilla un poco, ya os digo, yo estoy un poco obsoleta, esto estoy haciendo un comentario muy personal. Estás un poco pesimista, pero serían esas las claves para influir en el consumo de, no, en el consumo no, en la utilización de prendas antiguas a través de la pequeña o la gran pantalla, o sea, habría que recurrir a belleza, todo mola y... Utilizarlo como una, como un, o sea, como una ayuda del hecho, sí, lo que pasa es que, sí, pero es que nosotras llevamos, ella desde en su sitio, yo desde el mío llevamos toda la vida haciendo reciclado de ropa, o sea, nosotras sí que sabemos lo que es, sí es que sabemos lo que es el vintage, pero de verdad, o sea, de verdad, de verdad. Pero es que sabemos hasta lo que es, lo que tú dices, el ejemplo que has puesto de esto antes era un mantel, yo tengo también ejemplo de esto, era una cortina, ahora es una falda, eso nosotras lo llevamos viviendo toda la vida, cada una desde nuestro ambiente, desde nuestro sector, que es muy cercano, pero es diferente, eso nosotras lo llevamos viviendo siempre, pero podemos luchar contra un gigante asiático que se llama Shane, en fin, hay muchas cosas que influyen en esto, y nosotras estamos intentando hablar de un vestuario quizá de época, que ahí es mucho más difícil, pero cuando estás hablando de cosas más o menos que puedes comprar en el día, o lo quiero ya, o lo consumo ya, no, es que hay que esperar, es que esto no está hecho todavía, esto, para hacer esta prenda de sastrería, se necesitan 15 días de trabajo. ¿Y hay gente? No sé qué ha pasado. Sí. ¿Ahora? No. ¿Algo pasó y ya no me oís? Vale. ¿Ahora? Sí. Hay gente que no es clara, porque tiene mucha experiencia en esto, que cuando le dices, no, es que si tú quieres este traje o este vestido, o esto necesita este proceso de trabajo, y, ¿verdad? Tú eso lo has vivido. Necesito 15 días para confeccionar esto. No, no, lo necesito mañana. Lo siento mucho, pero si esto sigue los procesos que tiene que llevar tanto en sastrería como en modistería, esto se tarda X tiempo. Entonces, esa inmediatez en nuestro mundo es relativa, por suerte. Sí, y quería hacer un comentario respecto al reciclaje, y que si esto, que es el bonitismo y lo guapo, nos puede ayudar a promover el vintage. De pronto leo un artículo, Zendaya, Zendaya colabora con sus looks vintage en la pasarela, en no sé qué alfombra roja, y la otra roja, y las 7000 rojas que haya, con un vestido de Versace, Valentino, del año 2001, de 1900, pa, y dices, anda ya, no, no. O sea, no, no es reciclaje, y por muy guay que sea Zendaya, no es reciclaje. O sea, esto es que ese vestido mola, y está muy bien. O sea, que a mí me parece bien, que me parece bien. Si yo me pongo el vestido de no sé qué, yo me pongo siempre lo mismo. Pero que me parece bien. Pero que estamos, que incluso ese proceso en el que estamos hablando de moda circular, y del reciclaje, y de hacer bien al mundo, y de todo esto, de verdad, las que lo hacemos en nuestro campo, somos empresas como estas. Porque, como os decía antes, todo viene tamizado por lo guay y lo que mola. Y de pronto tengo que escuchar que Zendaya es súper ecológica. Anda ya, macho, no, no. O sea, que me parece muy bien que se ponga lo que quiera, pero no es así, esto no es de lo que estamos hablando. Y no nos confundamos, si la gente que está leyendo eso piensa, ¡ay, qué guay! ¡Ay, qué guay! Dices, no, no puede ser eso, es tu ejemplo. Tu ejemplo tendría que ser tu madre. Tu madre, que no tu hermana, que es como tú, sino tu madre y tu abuela, que han comprado la ropa, que la han vuelto a tal, que la han arreglado, la han reglado para tu hermana, para tu y para... Claro, también la ropa de nuestras madres, nuestras abuelas, duraba más que la nuestra. Claro, claro, ahora te vas a... Los materiales son diferentes. El otro día nosotras comentábamos que nuestros... No sé si... No, tampoco. ¿Sí? ¿No? Ahora. ¿Ahora? Lo tengo que ir haciendo así, que si no, no funciona. El otro día comentábamos cuando nos estábamos hablando en Peris que te encuentras un chino en cada esquina. Sí. Y da un poco de... Ahora. Y da un poco de miedo, porque desaparece una pequeñita tienda de barrio. Sé que no estamos hablando de eso, ¿vale? Pero... Desaparece... Nada. Voy a gritar, ¿vale? Desaparece una pequeña tienda de barrio y te plantan un chino, que está muy bien, que yo no tengo nada en contra de nadie y creo que todo está fenomenal. Pero la calidad de ese tipo de prendas no es duradera. O sea, no es tan buena como los abrigos que llevaban nuestras madres, nuestras abuelas, mi abuelo. Yo tengo todavía un abrigo de mi abuelo en mi armario, que me lo he puesto en muy pocas ocasiones, pero es una prenda de la que no me pienso deshacer nunca, porque es una calidad brutal que jamás encontraría ahora. Entonces, creo que hay prendas en nuestros armarios... No está en nuestra mano. O sea, nosotros no vamos a ser ejemplo de nada, ni de ser ecológicos, ni de ser vintage, ni de ser nada. Pero creo que Clara tiene toda la razón cuando aparece Zendaya o Emma Watson de turno con el vestido reciclado hecho con no sé qué. A ver, no nos engañemos. Eso creo que tienes toda la razón y no... Y luego está... Eso es, quiero el titular y me pongo en el este de sol sostenible. Soy verde. O de pronto se lleva la moda vintage, la moda sostenible y entonces de pronto todas las firmas se pueden hacer colecciones. Entonces, nuevas, nuevas, carísimas en todas las tiendas, que son un revival, una copia de sus... Y el mérito que tienen es que se copian a sí mismos. Bueno, pues chico, pues vaya un mérito, macho. Pues no. Y de pronto dices, no, es que no vas reciclado. Vas con moda y ropa y las tiendas se nutren, y nutren, y nutren, y nutren, de cosas que tienen aspecto de vintage, pero que son nuevas. Hay muchas colecciones por temporada. En la mayoría de las tiendas de las que estamos hablando puede haber, yo creo que hasta ocho. Hasta ocho colecciones por año. Es una brutalidad. Es muy raro, es que es muy raro que haya menos en tiendas y en marcas de tan alto nivel al que estoy hablando. Lo raro es encontrarte la prenda de barrio que año tras año sigue teniendo lo mismo. Entonces, creo que el valor que tenemos que dar a determinada calidad de las prendas, yo personalmente prefiero gastarme un poco más, prefiero gastarme más y que me dure a todos los años lo mismo, porque sé que eso va a acabar donde va a acabar con los procesos que va a acabar. Yo cuando empecé, cuando hacías películas, sabías que en esta tienda venían esas camisas de no sé dónde, aquí esos pantalones, aquí lo que molaba eran los zapatos, en esta otra, que era tan distinta a esta, a esta y a esta, tenían estos vestidos. ¿Y cuántas de esas tiendas quedan? Ya no queda ninguna, ni caras, ni baratas, ni medianas. Todas venden lo mismo, lo sabéis todos. O sea, si quieres encontrar un zapato que sea un poco tal, pues primero tienes que gastar mucha pasta. Y luego, además, tienes que recorrerte la ciudad, porque no es tan fácil o mirarlo en internet o no sé qué. Eso es un ejemplo de que todos estos conceptos de sostenibilidad y moda circular y todo esto, en realidad son una utopía, porque hay un mercado brutal, brutal, que no digo que no exista, que no digo que no haya esfuerzos, que no se estén sacando la cabeza en ciertos sectores y que se estén impulsando ciertos movimientos, pero que hay una industria de la moda y del vestir en general que es brutal y que es lo que más dinero mueve en el mundo. Ya lo habéis escuchado en alguna charla antes. O sea, la moda, la ropa, es lo que más la gente compra y la gente compra y la gente compra. Se consume muchísimo y, bueno, creo que ya lo habréis hablado ayer o hoy, que creo que es el segundo sector que más contamina, pero es que no nos vamos a poner a hablar de lo que contamina poner la lavadora o lo que contamina el suavizante o la secadora o lo que sea. O sea, nosotras, por centrarnos en nuestras empresas, lo que intentamos es reutilizar. Claro, claro. Y si efectivamente hay que hacer arreglos, cambiar, esto lo acorto, lo subo, le pongo una puntilla o un cuello, pues es otra cosa. Bueno, es que eso está a la orden de la vida. Lo que hacen nuestras madres. Y hay muchísimos ejemplos que yo, bueno, tengo muchísimos en la cabeza y hay algunas cuentas de Instagram que sigo con esto de ropa. Un traje que has visto en una producción, que lo vuelves a ver el año siguiente en otra. Yo, como os he comentado antes, sí que soy muy friki de cine y de series y eso hay muchas veces que me fijo. Posiblemente alguien está fijando cómo está peinada ella o el guión o lo que sea y yo me fijo en la ropa y veo, este traje ya lo he visto antes, este lo ha llevado fulanita de tal en esta película. O determinados grupos, en eso sí que me fijo y por suerte todo eso sí que va pasando de una producción a otra, porque estamos hablando de grandes masas. Sí, veamos que el reciclaje no es moderno, es antiguo. Las auténticas recicladoras sean nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras bisabuelas. Y hoy en día lo que somos es muy guays. ¿No? ¿Es verdad? Sí que es cierto que estamos intentando, bueno, están intentando los materiales, trabajar en otros materiales, reciclar las botellas de plástico, que no se contamine el mar, un montón de cosas que todo eso personalmente creo que está fenomenal, pero por otro lado pienso como Clara, no nos engañemos. Sí, pero vamos a ver. O sea, es un pequeñito y estamos solos sacando la cabeza en eso. Claro, que de pronto hay empresas que reciclan botellas, redes, y aparece el abrigo que cuesta un riñón. Pues vaya, sostenible, macho. No es sostenible porque no es para la gente. Lo sostenible es lo que arrastra las masas de la sociedad a consumir. Si las prendas recicladas están en estantes con las firmas carísimas, esta no me sirve para nada. De verdad, no me sirve para nada. No es porque eso no arrastra al colectivo, que es en el que en realidad y en el fondo es el único que puede cambiar las cosas. Y no sé cómo vamos de tiempo realmente, pero queda una última pregunta. No, te dicen que si alguien quiere preguntar, porque no hay tiempo. Que nos hemos enrollado. No habré sido yo. Allí, alguien quiere preguntar, allí atrás. Allí. Gracias. Buenos días. Quería haceros una pregunta. Cuando trabajáis en una producción de vestuario histórico, y hay que hacer prendas nuevas, imagino que tenéis problemas para encontrar artesanos de ciertos oficios textiles u otros para hacer esos trabajos. ¿Cómo resolvéis? Te contesto yo desde… Sí, pienso que… Porque en Peris tenemos, aparte de tener un gran stock, tenemos sastrería, sastrería artesanal totalmente, y tenemos cortadoras y mujeres que trabajan artesanalmente. Me refiero a que nada se hace en cadena, es todo artesanal. Tenemos gente que trabaja el calzado, gente que trabaja la piel, guarnicionería, y tenemos sastres que trabajan al modo antiguo. ¿Hay problemas en determinados oficios? Sí, porque hay gente que no se quiere dedicar a eso. Hay gente que se forma y desde el principio, principio, no, yo quiero ser estilista, esta es la palabra que ha utilizado Clara antes, pero para que haya estilistas tiene que haber sastres y oficiales y oficialas, y una simple costurera, perdón por lo de simple, quiero decir, con simple no es peyorativo. Con simple costurera llegará a sastre, a modista. O sea, hay muchos oficios que están englobados en esto, y todo el trabajo que hacemos es artesanal. Pero es verdad que, precisamente por esa problemática, es bueno cuando empresas de pronto consiguen aunar de una manera, porque de pronto los vestuarios no solamente es imaginarlos, sino llevarlos a cabo. Y es verdad que hay empresas que pueden acceder a ciertos trabajos artesanales, pero que de verdad son muy difíciles. Cuando no estás haciendo un trabajo en una empresa tan grande y lo tienes que hacer un poquito más, de andar por casa, más pequeño, encontrar un bordador es imposible. O sea, en mis talleres hacen cosas, claro, a mano, por supuesto, y en el tradicional y alta costura y todo así. Pero encontrar bordadores, solamente los de los colegios. Hay bordadores, plisadores, muchísimos oficios guanteros. Hay cosas que, por desgracia, se están perdiendo. Sombrereros. Hay gente que trabaja muy bien. La sombrería tradicional no es fácil. No es lo mismo la femenina que la masculina. Hay muchísimas diferencias. Y no es fácil encontrar artesanos para determinados oficios. Pero desde Peris, al ser una empresa un poco más grande, quizá tenemos la suerte de poder acceder o tener los contactos o tener a la gente incluso dentro de la empresa, los sastres y las modistas especializadas que saben de época y que saben cómo se hacían las cosas en esa época. Pero no son oficios. Si tú ahora les preguntas a un niño qué quieres ser, nunca te va a decir yo quiero ser sastre. Te va a decir yo quiero ser futbolista. Y la niña te va a decir yo quiero ser influencer. Porque sí, porque lo sabemos todos. Nadie te va a decir quiero ser sastre o quiero ser oficial. Pero esto, por suerte, nosotros lo seguimos teniendo. Eso es. Vamos, lo imaginaba, ¿no? Pero gracias a Dios es una manera de que no se extingan estos oficios textiles. Sí, el problema es que por ahora no están extinguidos, pero no sé cuántos vienen por detrás. O sea, porque hay mucha gente, lo sé, porque he tenido la suerte en dar alguna charla o participar en algún curso. Y si Clara es pesimista con algunas cosas, yo lo soy un poco con la juventud, porque todos quieren ser personal stylish. ¿Perdona? Bueno, pues muy bien. Pero... Porque no eres bordador. Exacto. Quizás porque es menos cool y eso no sale en las redes. No sé. Yo en eso sí que estoy un poco más desencantada, porque gente de 20, 22, 25 años, que crees que puede tener mucho talento para determinadas cosas, y dices, no, pero yo voy a ir por esto porque voy a ganar más. Pero esto es una gran salida. Esto es para otra charla. Para la gente joven que no sabe qué hacer, de verdad es una gran salida, porque hay muchísimas producciones cinematográficas y de series, porque ahora es un auge. Es un campo a explorar y que forma parte de todo esto, de vuelta a las tradiciones, que en el fondo son más saludables para el planeta, estaría genial que la gente joven que está formándose se animar a hacer cosas que van a hacer falta y que se están extinguiendo porque, como dice María, no molan tanto. Os animo a que hagáis cosas así, interesantes a las pequeñas que estéis por aquí. ¿Más preguntas? Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.